¿Sabes por qué fundamentalmente yo no lo contaba? Porque no quería la mirada de compasión del otro. Porque yo necesitaba estar fuerte. Si yo lo contaba, iba a recibir la cara de terror, susto. No quería que nadie me transmitiera miedo. Eso es lo que a mí me deprimió. Porque yo pensaba que por ahí no tenía que hacer. Cuando hablas con otras personas, dices, bueno, capaz que son los rayos, qué sé yo. Y cuando te dicen la palabra quimioterapia, ahí fue donde me deprimí. Hay mucho miedo, que no sabés qué va a pasar, no sabés qué... No tenés idea porque la verdad es que nunca te imaginás que te puede tocar a vos. Majo trabaja en los medios hace rato ya, hace rato. Pasó por un montón de lugares, por la radio, por la tele, frente a cámara, detrás de cámara. Enumerarlo sería interminable. Estuvo en la Siena, estuvo en Ideas del Sur, estuvo en el Hotel de los Famosos. Puedo nombrar un montón de lugares. Hoy está en Mañanísima como panelista. Bueno, finalmente, delante de cámara. Finalmente delante de cámara. Me llevó tantos años, te digo. Hice como el trabajo muy chiquitito, el trabajo de hormiga. Pasito a pasito, así escalón por escalón. Te juro. Hoy justo recordé eso con una persona. Esto que me estás preguntando. ¿Estás totalmente incorporada al trabajo ahora? Sí, sí, ya está. Ya estoy totalmente incorporada. Sí, sí, ya volví. Ya volviste. Octubre del año pasado, hace un año que me incorporé al trabajo. Volví despacito, pero ahora ya estoy totalmente incorporada. Sí. Hay un antes y un después y es el 31 de diciembre de 2022. El día que ella se enteró que tenía cáncer de mama. Pasaron un montón de cosas ese día, a partir de ese día. Primero ese día que supongo... Un terremoto. Un terremoto el día de... Fin de año. Fin de año, no, fue una película de terror. La verdad. ¿Te cuesta hablar de esto o no? Hoy, o sea, no es que me... Es fácil tampoco, ¿no? Pero, ¿sabés que en su momento cuando me pasó yo decía, va a haber algún momento que lo pueda hablar? Por lo menos, digo, en los medios, ¿no? Porque es mi ámbito de trabajo. Digo, ¿lo podré contar? Es lo que yo me preguntaba a mí misma. ¿Lo podré contar alguna vez? Vas a cumplir dos años. No es tanto tiempo. No. Encima, a ver, dos años, pero el año pasado fueron los tratamientos preventivos que hice. O sea, es como muy, digamos, reciente. Muy nuevo. Sí. ¿Vos te lo encontraste sola, el tumor de mamá? Sí. Estaba hablando por teléfono una noche en mi cama, allá por dormir. Y, viste, hice un movimiento. No me estaba palpando. Hice un movimiento y, sin querer, pasó la mano por mi mamá y tocó una pelotita chiquitita. Y dije, en ese momento me agarró un dolor de panza. Como si intuitivamente yo hubiera sabido lo que se venía. Porque, viste, qué sé yo, las mujeres tenemos quistecitos, nódulos, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero me hice ver al día siguiente. Al día siguiente ya llamé a mi ginecóloga y le dije, me toqué una pelotita. Y me dijo, venite que te hago una ecografía. Yo ya me había hecho una mamografía esa semana, de rutina, y no salió nada. ¿Y en la ecografía? Sí. En la ecografía, la ecógrafa ya le vi la cara rara. ¿Está cuando? Dudas. Empezó a charlar con la ginecóloga y me dijo, andá, esperá, cuando me dijo, esperáme en el consultorio. Dije, ay, Dios mío, yo ya estaba casi con la presión baja. Y me dice, no, quédate tranquila, no creo que sea nada raro, pero bueno, hay que, la ecógrafa dice que por ahí deberíamos punzarlo. Primero hacete una mamografía maximizada, ¿no? Sí, maximizada y vamos a ver si lo punzamos. O sea que no te dijo la verdad la ecógrafa. La ecógrafa es que estaban en dudas, realmente estaban en dudas. O sea, veía una cuestión rara, pero no era tan claro. Ahora una punción tarda como un mes, ¿no? Ah, sí, y yo me iba a Córdoba a hacer teatro. Era la protagonista, junto con mi novio, yo estaba de novia en ese momento, éramos los protagonistas con otros grandes, había grandes actores que nosotros acompañamos y que teníamos la responsabilidad de estar, ¿entendés? Entonces yo dije, bueno, me voy a Córdoba, esto fue fin de noviembre, que me toqué la bolita y dije... ¿Pero cómo hacés para poner en suspenso todo? Porque es mucho un mes para la cabeza. Tardó un poco menos, creo, pero lo mismo, no sé, habrá tardado 20 días. Estabas pendiente. Sí, no, pero encima yo pensaba que no iba a hacer nada porque se lo mostraba a otros médicos, me decían, es muy chiquito, no creo que sea nada, no tiene, viste, como que la forma y no sé qué. No creo que sea nada, pero si llega a ser igual, es agarrado a tiempo, me decían, porque es muy chiquito. Y bueno. Y un día te dijeron que sí, que era un tumor. Sí. ¿Y qué pasó? Ah, la angustia. No, no, no me olvido nunca más. Estaba en Carlos Paz. ¿Por teléfono te dijeron? Porque fue así, te mandaban por mail el resultado de la biopsia. Y se me ocurre abrir el mail a la madrugada, eran 3 de la mañana, no sé qué hora eran. Y decía, pero claro, estaba escrito a nivel técnico y yo no sabía. Y dije, ¿qué es esto? Y no tenía a quién preguntarle a esa hora de la madrugada. Y me fui a dormir temblando. Marí, temblando, te juro, con una angustia que dije, ¿será? La pasé tan mal, no me podía dormir, estaba angustiada, pero un nivel de angustia que nunca había tenido en mi vida. Bueno, por ahí, cuando murió mi mamá, ¿no? Pero, y bueno, y al día siguiente, claro, le mando a mi ginecóloga y me llama por teléfono y ahí me lo dice. Aparecen muchas emociones juntas en ese momento, ¿no? Ay, sí, es espantoso. O sea, te lo cuento y se me mueve mucho adentro. Porque angustia, pero también mucho miedo. Claro, mucho miedo, que no sabés qué va a pasar, no sabés qué... No tenés idea porque la verdad es que nunca te imaginás que te puede tocar a vos. Viste que decimos, dos de cada ocho mujeres, bueno, no pensás que te puede tocar. La verdad que uno no va por la vida pensando que te puedes enfermar o... Estaba en pleno, viste, recién me había puesto de novia, estaba en la hora de teatro, en Carlos Paz, qué sé yo, con toda la energía puesta en eso y de repente cayó esta bomba y me sacudió de una manera muy importante. ¿Y te paralizó? Yo, mirá, creo que en ese momento un toque... No, 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 yo soy muy de actuar, viste, ya, accionar, hablar con un médico, con otro, mi ginecóloga me pasó el contacto del cirujano, hablé con él, yo ya estaba investigando, no, yo ya empiezo a estar... Necesito resolver para calmar y para tranquilizarme, necesito estar en acción. Paralizada me asustó más. Sí. O sea, pusiste manos a la obra. Manos a la obra con todo, con psicólogos, con terapeutas de todo tipo, todo, todas las herramientas que yo podía llegar a tener, bueno, todo agarré, viste, en ese momento. ¿Y qué hablabas? ¿Te acordás las primeras veces con el psicólogo? Porque es como un mundo nuevo, algo que uno no imagina. Encima cambié de psicólogo ahí, porque ahí dejé a una psicóloga que tenía que no me estaba sirviendo, sinceramente, no me estaba sirviendo, entonces dije, no, con todo este tema no voy a caer en la misma psicóloga, agarré y llamé, bueno, me pasaron el contacto de un psicólogo especialista en estos temas, y, bueno, me calmaba bastante. Pero lo que más me calmaba era hablar con mujeres que ya habían atravesado esto y que me contaban su experiencia y que, mirá, se me pone la piel de gallina porque hoy estamos acá. Nosotras, y yo no me imaginaba estar pudiendo contarlo, ¿me entendés? Yo pensé que no lo iba a poder contar nunca porque tenía, era tal el miedo, tal la angustia, que yo digo, ¿cómo yo voy a poder hablar de esto? Pero viste que uno no lo quiere contar, además. No lo querés contar, no. ¿Por qué? Por el tabú, porque es una... No, ¿por qué? Porque estás en shock. Ah, en ese momento ni hablar. En ese momento... Yo no se lo conté a mis compañeros de la obra de teatro, solo lo sabía la productora y Patricia Palmer, que era la directora. Y después también porque es como algo de uno, muy de uno, ¿no? Es que lo estás digiriendo todavía. Entonces, ¿sabes por qué fundamentalmente yo no lo contaba? Porque no quería la mirada de compasión del otro. Porque yo necesitaba estar fuerte. Si yo lo contaba, iba a recibir, ay, viste, la cara de terror, susto. No quería que nadie me transmitiera miedo. Menos que se enterara la prensa por una cuestión de que estaba haciendo la obra de teatro y iba a ser, tipo, se baja. Yo no me bajé de la obra igual, ¿eh? Continué. Pero no quería que se corriera la bola. Igual mis compañeros se enteraron. Yo lo minimicé. Dije que me he ido a operar para sacarme un modulito, qué sé yo. Cuando ellos después se enteraron. Pero la verdad que les agradezco porque lo mantuvieron totalmente en secreto. Porque está el proceso de uno, ¿no? Que es largo. Es largo. Aceptarlo, entenderlo. Y transitar el miedo también es largo. Porque hasta que no terminás todo, ¿viste? No sabés cómo es. Cada palabra que te dicen te da terror. Aparte, depresión. Yo entré en depresión. A mí me salvó el teatro que estaba haciendo en el verano. Yo me sentía totalmente deprimida. O sea, cuando me operaron, yo vine a Buenos Aires. Viajé. Yo hice la temporada de teatro hasta el 17 de enero. Viajé a Buenos Aires hasta el 16 de enero. Viajé el 16. El 17 me operaron. Estuve 10 días en Buenos Aires. Y volví a hacer la obra de teatro. Que volvés, ¿viste? De un brazo que no lo podés mover. Pero volví igual. Pero eso me hizo muy bien también. Te juro que me cambiaba la energía estar en el escenario. Porque vos querías seguir trabajando. Sí, aparte yo no iba a abandonar la obra de teatro. Quería seguir mi vida como siempre, ¿viste? Y el cirujano me dijo, volvés. Y movete como si no te hubiera operado, me dijo. ¿Sabés qué otra cosa me dio miedo? La palabra quimioterapia. Tenés que hacer quimioterapia. Eso para mí es lo peor de todo. No sé por qué. Casi me desmayo. Yo también. Eso, Lau, eso es lo que a mí me deprimió. Porque yo pensaba que por ahí no tenía que hacer, ¿viste? Cuando hablás con otras personas, dices, bueno, capaz que son los rayos, qué sé yo. Yo, y cuando te dicen la palabra quimioterapia, ahí fue donde me deprimí. Y te juro, no sabés, mi hermana que me acompañó mucho en esto, ya no sabía qué hacer para hacerme remontar un poco. Mi novio también, mi familia. Porque es como la sensación de que es grave, ¿no? Es como que te dicen, mirá, tenés cáncer, quimioterapia. No, 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 es espantoso. Entonces, atravesar ese, decís, ay, no te lo imaginás. Y que el pelo, que va a pasar. Sí, esa es otra cuestión. Después cuando pasa el tiempo, uno dice, me preocupé por el pelo, qué pavada, pero ¿cómo pesa? Pero las mujeres, ¿viste? No sé. Yo pienso lo mismo, porque decís, no nos podemos preocupar por una banalidad, que bueno, la estética, en eso, pero te hace, te construye también como mujer tu estética, tu, ¿viste? Nada, o sea, nosotras trabajamos también en los medios. Y las mujeres que no trabajan en los medios, hoy en día me escriben y están re angustiadas por el pelo cuando me cuentan, me dicen, ¿qué hiciste para cuidarte el pelo? Bueno, por suerte existen los cascos fríos y un montón de cosas también que pueden ayudar a que no se te caiga totalmente el pelo. El pelo, las cejas, las pestañas. Las pestañas. Y vos seguiste, y yo leí una nota tuya, porque yo en ese momento empecé a googlear Dolores Fonsi, María Laura Santillán, yo no me acordaba que habías tenido, y me apareció y leí, y nada, dije, mirá, y vos que lo mantuviste también en silencio, que solo lo sea tu peluquero y alguien más, y dije, bueno, viste, como vas recolectando información de gente que lo pasó. El proceso interior es largo, entonces uno no puede contar algo que todavía no procesó. Total. Y vos decidiste seguir trabajando. Y vos también. Pero, sí, es verdad, en teatro, no en tele. Después te retiraste cuando te hicieron quimioterapia. Sí, sí, porque, bueno, iba a empezar, nada, o sea, terminaba el teatro, pero no es que tenía compromiso con un programa. Bueno, me empezaron a llamar, me llamaron de un programa, de otro, y le decían, no, no puedo, por tanto, no sabía cómo iba a vivir el proceso. Yo quería poner todas las energías de lleno en todo lo que era este proceso, que me daba miedo, que no sabía cómo me iba a pegar, que no sabía qué me iba a pasar con el pelo, con las pestañas, con todo, y no quería estar en la tele y que te dijera, viste, que la gente empiece a opinar y que no tenía ganas de eso. Dije, me voy a guardar, me voy a meter en una burbuja de contención, de amor y de todo lo que yo necesitaba en ese momento. Y después, de a poco, y después salir da miedo, viste, te sentís un pollito mojado, es como, bueno, vos trabajaste todo el tiempo, pero te sentís como toda ahí, salir de a poco, es asomar la cabecita. ¿Y en qué momentos estabas más triste de todo este proceso? ¿Estando sola o estando con gente porque podías desahogarte? No, cuando estaba sola, porque cuando estaba con gente por ahí me distraía, salvo que alguno, viste, hiciera, alguna persona que hiciera, en ese momento uno está muy sensible, tiene que tener mucho cuidado con lo que oye, con lo que lee, y por ahí alguien hacía un comentario algo medio raro y ahí, si soy, y te deprimís, porque yo en ese momento estaba tan vulnerable que tenía tanto miedo, que digo, viste, pero después cuando ya lo vas transitando, viste, como todo en la vida, es un proceso, los fantasmas van, viste, cayendo, de alguna manera, se van achicando. ¿Y sola que pensabas que es lo que te da más miedo de todo? Porque sos muy joven, me imagino que querés tener hijos, por ejemplo. Claro, por suerte había congelado óvulos, antes de todo esto, congelé óvulos, sí, obvio, es todo un tema, podemos igual, las mujeres que atravesamos por esto, si congelas óvulos, y bueno, muchas también pueden igual sin congelar, pero pensé, te cambia todo, o sea, hay una nueva María José, o sea, de verdad, es como que sentí que me desintegré, porque aparte, me pasaron un montón de otras cosas ese año, entonces, creo que me desintegré y me reconstruí, me reconstruí, por eso necesité guardarme, hasta me separé, o sea, todas cosas muy fuertes me pasaron. O sea que limpiaste un montón. Sí. Sí. Psicólogo, pareja, ¿qué más? ¿Trabajo? Profesor de gimnasia, trabajo, casa, porque me mudé. ¿Cambiaste todo? Todo cambié, cambié el pelo también, porque como un árbol en otoño, la primavera, todo cambié. Pero con algunas decisiones además, ¿no? Porque psicólogo, pareja, casa, es un montón. Sí. Todo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Ya no servía más? Lo que antes funcionaba ya no estaba funcionando. Cambiás porque decís, para qué. Me imagino, no sé si vos te preguntaste, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Me dije, la psicóloga que tenía no me sirve. A cambio. Con mi novio, no, no dije no me sirve. Con mi novio pasó que, nada, nos llevábamos muy mal. Y en esos momentos, cuando te pasa una cosa así, lo que menos querés es estresarte. O sea, vos querés que si una persona está, te aporte calidad, ¿no? Calidez, amor, paz mental, no estrés. Entonces, como estábamos muy estresados, peleando mucho, nada, no era, o sea, ya empezás a pensar todo de otro lugar. Y bueno, nos separamos. Y obviamente eso también emocionalmente me movió un montón porque uno no quiere, o sea, no queríamos separarnos, pero nos estábamos llevando muy mal, entonces no estaba bueno. Y me mudé justo, pero también un poco el universo conspiró para que se moviera tanto todo. Porque hay cosas que son, ¿viste? Hay decisiones mías cambiar a la psicóloga y todo. Bueno, sí, un poco de todo. Hay algo muy loco que no quiero dejar pasar, es que vos, antes de tener cáncer de mama, participabas en campañas por el cáncer de mama. Exacto, sí, participé con Stiloder, había participado por, ¿viste? El lápiz rosa. Claro, desde un lugar decís, bueno, como mujer voy a, viene Stiloder, te dice, ¿querés? Y digo, sí, obvio, quiero concientizar, quiero colaborar, es la palabra. Son los creadores del lazo. Sí. Del lazo rosa. Justamente. ¿Te pasó eso después de decir, uy, mira, conocía más gracias a esto? De hecho, hice también una foto con, ¿viste? Ay, no me acuerdo el nombre, de chicas en New York, que hizo toda una campaña también, que te mostraban como sin una Lola, y hacían fotos con actrices, con distintas personalidades. Y me dio impresión, pero me decía, antes de todo esto, y yo, mirá qué loco, ¿no? Cuando uno participa de estas cosas y después, bueno, hoy lo hago desde otro lugar y me siento como con la responsabilidad de que si puedo sumar un granito de arena a alguien que lo está pasando, o para prevenir, para decir, háganse los estudios, bueno, me hace sentir, me gratifica un poco. Ese miedo con el cuerpo no te agarró, ¿no? La posibilidad de mastectomía o... Es que yo fui a ver, mirá, yo conocí a mi cirujano un día antes de operarme. Entonces, ahí él me dijo cómo iba a ser. Me dijo, es chiquitito, se saca, y ya, listo. Bueno, por suerte. Quimioterapia, rayos y medicación. Medicación. ¿Estás todavía con medicación? Sí, con la pastillita, unos años. Pero bueno, ¿se pasa un poco, te olvidás después de todo esto? No. ¿No? No, pero no es algo malo. Claro. No olvidárselo, tenés presente. Porque... Como tenés que tomar la pastillita todos los días. Porque te vas a cuidar siempre. Total. Sí, te vas a controlar, vas a estar controlada siempre. ¿Te das cuenta que te tenés que controlar o no? Sí, total. Sí, te das cuenta que te... Sí, en ese sentido una se siente como más tranquila, porque decís como cada... No sé, cada año o seis meses te haces una ecografía y otros estudios más. Bueno, ok, estás controlada. Pero un poquito de miedo te queda. Sí. Te queda miedo. ¿No? Vivís con esa idea que no tenías antes. Ay, sí, decís... Pará, si me pasó esto, decís... Epa, ¿por qué me permití? ¿Por qué mi cuerpo permitió que pasara esto? A mí se me hizo otra pregunta. ¿Cuál? Adelante se me planteó otra pregunta. ¿Me puede pasar cualquier cosa? Hay cosas que no manejo. Eso aprendí. ¿Eras muy controladora antes? No. Ah, porque yo no me hice un controlador. Pero había cosas que no me podían pasar. Somos todos eternos. ¿Vos no te sentías eterna? Claro. Claro. Pero yo pensé que no me iba a pasar... No sé, que no me iba a pasar nunca nada. Y ahí me di cuenta cuánto yo exigía mi cuerpo en situaciones, viste, de estrés total. Y seguía, y seguía, cansancio, y seguía... Viste, cuando no parás y tu cuerpo a veces te pide parar y vos seguís, bueno, ahora tengo mucho más respeto por mi cuerpo y cuando mi cuerpo me pide parar, lo escucho, paro. Por eso, cuando me estresa mucho algo, trato de, viste, alejarme un poco también. O sea que en eso hay un antes y un después. Sí, 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 en este momento desde el miedo lo hago porque digo, bueno, no quiero abusar. Entonces como que me cuido y respeto los pedidos de mi cuerpo. Sí, sí, me cuido en ese sentido. ¿Estás atenta? Sí, estoy atenta. Quizás antes no escuchaba tanto, por eso la vida... Bueno, eso es un trabajo, estar más atento. ¿Y disfrutar hay algo que te dio de atravesar todo esto o que te está dando, que no te daba antes la vida sin atravesar una situación límite? Mira, yo creo que todo es parte de un proceso. Entonces, hace un año que terminé con los tratamientos y todo y yo decía, pero para mí no me hizo un clic. ¿A vos te hizo un clic inmediatamente? No. Ah, bueno, porque viste que muchas mujeres dicen, después de eso te cambia la percepción de la vida. Y yo digo, no me estaría pasando eso. Yo digo, ¿está mal? Digo, ¿qué cosa no estoy viendo? Y después me doy cuenta que creo que tengo otra mirada, pero muy de a poco y muy sutil lo que te estoy diciendo. Algunas cosas pierden sentido y otras ganan sentido, de a poco. Claro, por ahí ya no te querés enroscar tanto con algo. Viste, como que decís, para un poco. Como que, dale, atravesaste esto, te vas a poner mal por esto. Igual nos ponemos mal por tonterías, no es que a partir de esto solo cosas importantes. No. No, pero bueno, ese clic creo que no se da como un clic, sino se da como algo gradual y hoy me veo quizás con otra mirada un poco más tranquila de algunas cosas. ¿Y qué te dejó de malo? Sí, me dejó el miedo un poco. Me dejó un poquito de miedo. Porque digo, yo no pensé que me podía pasar esto y te pasa. Pero yo en la vida siempre, por mí misma y por mi bien, trato de transformar todo el miedo, el dolor, en aprendizaje. Es un trabajo no quedarse en la tristeza o en el dolor o en el miedo. Es un trabajo y digo, a ver, ¿qué mensaje puedo sacar de esto? ¿Qué me está queriendo decir la vida con esto? ¿Qué tengo que resolver? ¿Qué tengo que hacer? Entonces digo, bueno, todo ahora es la responsabilidad conmigo misma de vivir como sin ningún obstáculo puesto por mí misma. ¿Viste? Vivir como diciendo, a ver, lo que quiero hacer. Más libre. Más libre. Vivir más libre. ¿Y qué querés hacer? Hacer solo lo que tengo ganas de hacer. Disfrutar de la vida, trabajar de lo que me gusta, juntarme con gente que me hace bien. Y bueno, cosas simples. ¿Viste que uno se pregunta, ¿volveré a ser feliz? ¡Ay, sí! Esa pregunta la hice. ¿Volveré a estar, no sé, como antes, despreocupada? Sí, preocupada por otras cosas. Y también me pasaba que, claro, yo estaba tan consternada con esto que venía alguien con otro problema de, no, ¿por qué estoy llorando por algo de laburo y no? Y vos decís, ay, Dios mío, ojalá yo solamente me preocupara por esas cosas, ¿no? Nada más. Y la pregunta de esa cosa hiciste, yo también la hice. Le pregunté a una de las chicas con la que hablaba y le digo, ¿se vuelve a ser feliz? Y se rió y me dijo, sí, se vuelve. ¿Cómo podemos transmitirle a las mujeres que eso que descubrimos, que nos hizo pasar tan mal momento, nos salvó la vida? Ay, sí. Para las que todavía no han pasado y capaz que les toque, que por favor se hagan los estudios, que se toquen y que se hagan la mamografía y la ecografía juntas. Y para las que están atravesando y que se vuelve a ser feliz y que es un proceso y que se den ese espacio para estar también, para sacar todo lo que tienen que sacar, para sacar la tristeza, el miedo, que hablen, que busquen contención y que se vuelve a la vida. Se vuelve. Yo te juro, no pensé nunca estar hablando así o con una sonrisa porque yo lo contaba y me ponía a llorar. Entonces digo, es parte de un proceso y ahí está, hay que entregarse. Yo estoy entregada al proceso porque, como vos dijiste, hay cosas que no controlamos. Entonces, bueno, que la vida nos muestre el camino y si, como a mí otras mujeres me sirvieron leer tu relato en su momento, me sirvió a mí para decir, mirá que bien está María Laura, se puede. Bueno, contarlo, mirá, tengo la piel de gallina. Contarlo hoy es para esas mujeres. Bueno, vamos a ver cuándo vas a tener hijos. Ay, sí, vos me lo recomendaste. Me dijiste, no te pierdas la experiencia de ser mamá. No te pierdas, por favor. Ay, me lo quedé pensando, te juro, eh. Me lo quedé pensando. Sí, te lo debes. Sí. Lo vas a disfrutar mucho. Ay, Dios quiera. Gracias, Majo, por haber venido. Gracias a vos, Lau. Un sol. Vos también. Gracias.